Soy corazón de Dios Soy corazón de Chilalo Soy corazón de Chilalo Soy corazón de Chilalo Tapa yo en la tierra dura Caba me ibas a encontrar O ti caquis que tulsura Te bateando ya la yanga De lejos te estoy diciendo Espérame en el camino Sabra lo que ando queriendo Me hace quemar los engaños Me hace chamuscar mi vida Pero yo reviento en copla Como flor de maes pichinga Chacarera, ñapa, ñapa Vieja como los dolores Pero yo te siento nueva Nueva como mis amores La 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 Vamos a esconder tus mieles, mieles que busco y que no halló Quiero ser dueño del hacha, morirme leando en tu tallo Ya me voy con mi guitarra, total cabrín no me sobra Cuando quieras encontrarme, búscame junto a tu sombra La carrera te apaña, pañeca como los dolores Pero yo te siento nueva, nueva como mis amores Allá donde el calor nace, coloreando picaflores Quisiera dejarte el alma para aliviar de dolores Sentido voy por la noche, en Santiago hasta Tipiro El silbido se me quiebra, entre suspiro y suspiro Chuchalita medeñosa, que me has negado tus amores Dale a andar por Cachipampa, echa un palomito en flores Así nomás son viditas, las penas como la siente Felucita retotora, que andan jugando a elegir Yo soy cantor y disculpen, Santiago, Eñito y Nacido Sos como el viejo quebracho, vivo mejor al descuido Entre la luna y mi pena, ya no cabe indiferencia Cuando el vino de la noche, alivia mi mal de ausencia Así parece lucero, en los cielos del verano Cuando te recuerdo, bella, con blanca luz de mi alma Así nomás son viditas, la pena como la siento Felucita retotora, que andan jugando a elegir Sigamos al final de este Ticket al Show, hoy con el dúo Coplanacu Espero lo hayan disfrutado todos y por cierto, la invitación está para que nos reencontremos el próximo fin de semana Les puedo adelantar que se viene un gran show que dieron en el Teatro 25 de Mayo Esta agrupación a la que también, bueno, hemos tenido en otras oportunidades Desde el mismísimo Coliseo que tiene Santiago, como el Teatro 25 Y desde otros lugares en donde tuvimos la chance de poder estar con ellos Les hablo del grupo Quijanos que vamos a tener, reitero, es un anticipo, un adelanto El próximo fin de semana aquí en este canal 14 de TIC Muchísimas gracias por estar ahí desde el otro lado Y ya saben, sábado 23 horas, lunes 22.30, miércoles 19.30 horas Son los días y horarios para mirar este programa que intenta llevarte a vos En el lugar en donde te encuentres Todo show en vivo de tus artistas y bandas preferidas Muchas gracias, nos estamos viendo